Vos y yo, tenemos algo único, algo fugaz, desde hace mucho tiempo Y siempre que nos vemos hay un punto de encuentro, una dirección Donde llevamos los cuerpos y no el corazón Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos cientos de separar el tiempo Aunque nos comamos rápido o lento Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos cientos de separar el tiempo Aunque nos comamos rápido o lento Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión Mi agua bendita siempre es tu transpiración De todos mis temas tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley pero no la de atracción El cuerpo ya está acompañado pero el corazón sigue a lo El sentimiento y el deseo en distintas direcciones Afuera de invierno pero adentro hace calor Puso un tema mío y me dijo dámelo Métete a mis piezas nena, quiero de tu piel morena Quisiera morirme ahora porque siempre me envenena No quiero que hagamos ruido cuando quieras verme Mantenlo callado que mi corazón se duerme Yeah, sí, girl No hace falta que me digas que la pasamos bien Quiero que metes la espalda, quiero guardarte la falda Tenemos el espejo pa' cruzar la mirada solo Acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos cientos de separar el tiempo Aunque nos comamos rápido, lento Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos cientos de separar el tiempo Aunque nos comamos rápido, lento Nos hicimos agua En el cuarto está lloviendo pero ninguno te lo trajo paraguas A estas alturas siento que me falta el aire como en la concagua Yo no quiero faltarte respeto pero hoy voy a darte la espalda Papi, tienes el espejo pa' que crucemos miradas Todas las cosas las hacemos a mi manera Mi cuerpo es un mapa, cruza la frontera Tú eres el primero en mi lista de espera Yo te uso y nadie se entera Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos cientos de separar el tiempo Aunque nos comamos rápido, lento Acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos cientos de separar el tiempo Aunque nos comamos rápido, lento Amén Amén Gracias por ver el video.